Gracias, Presidente. Pues muy buenos días y bienvenidos sean. De verdad, a mí me da mucho gusto que podamos tener esta mesa de trabajo junto con ustedes y reconozco plenamente a los presidentes de las tres comisiones por tener esta apertura y por darnos la oportunidad de construir una ley tan importante para la sociedad en conjunto con la sociedad. Todos los que estamos aquí representamos a la gente. Hemos escuchado a la ciudadanía y sabemos que la gente lo que quiere es que acabemos con el cáncer que está acabando con nuestras instituciones, que es la corrupción. La voluntad de nosotros es hacerlo. Por eso estamos aquí. Yo soy del grupo parlamentario del PRI y quiero dejar muy claro en la mesa que nuestro grupo parlamentario está a favor de esta ley. Que en el PRI queremos la rendición de cuentas. Que en el PRI queremos la transparencia. Y que en el PRI queremos erradicar la corrupción. Por eso hoy estamos muy contentos de poder que inicien estos trabajos con ustedes de la mano y que podamos garantizarle a la sociedad que estamos centrando un tema que para todos es pues de alguna manera nuevo porque lo estamos abriendo de esta forma pero que la corrupción tiene muchos años de existir. Lo que sí les podemos garantizar es que en esta legislatura sí queremos poner un alto, que en esta legislatura sí queremos decir adiós a la impunidad y que en el PRI queremos que camine la ley anticorrupción. Hoy por eso los senadores que estamos aquí, de nuestro partido, queremos darles esas garantías porque sabemos que ustedes representan una parte importante de la sociedad civil y nosotros también porque si no, no hubiéramos llegado a ser senadores si la gente no vota por nosotros. Creo que la responsabilidad más fuerte que tenemos es darle respuesta a la gente en este tema tan delicado y que tanto está lastimando a nuestra sociedad. Por eso hoy quiero que se lleven de nuestra parte, de nuestro grupo, la certeza de que vamos a trabajar de la mano con ustedes, con los presidentes de las diferentes comisiones, que vamos a trabajar para que esta ley salga, si no, no estuvieran haciéndose estos trabajos, si no quisiéramos que saliera, pero que queremos que salga bien. Y por eso es la participación activa de ustedes, para que sea una ley que se pueda aplicar. Y en una ley, como muchas otras que dice la ciudadanía, oye, la hacen y es una ley que no la aplicamos. Al contrario, queremos que esta ley sí sancione, que esta ley sí tenga responsabilidades y que esta ley sí le dé respuesta a lo que la gente quiere. Entonces, hoy yo, mi compromiso formal, y hablo a nombre de mi grupo parlamentario, que así lo tenemos para trabajar de la mano con ustedes, estamos a favor de las mesas de trabajo, a favor de poder entrarle al articulado y, por supuesto, a favor de escucharlos. Porque escucharlos a ustedes es escuchar a la gente que nosotros representamos y para nosotros es un gran privilegio. Así es que bienvenidos y cuenten con el grupo parlamentario del PRI para que esta ley pueda salir y estamos a favor de la transparencia y, por supuesto, a favor de erradicar la corrupción. Gracias, gracias, presidente. Gracias, senadora Ivonne Álvarez. Senadora Dolores Padierna. Gracias, presidente. Yo también quiero celebrar que por primera vez, al menos en lo que va de estas dos legislaturas, estemos practicando el Parlamento abierto. Es de celebrarse, más aún, si el tema es el que nos tiene aquí reunidos, porque es la causa de los principales problemas del país. Yo quiero subrayar dos asuntos que me parecen importantes. Es correcta la propuesta de las mesas de trabajo, ahí se dará el gran debate por temas, ahí haremos las precisiones correspondientes, pero me preocupa que el segundo documento que se presentó no contenga una sola propuesta del PRD que hizo en materia de ley, una nueva ley de fiscalización superior que incluye la creación del Sistema Nacional de Fiscalización que a su vez incluye a la sociedad civil. Y no hay una sola letra de esta iniciativa. Esta iniciativa mejora el ejercicio de la función pública, combate la corrupción y dice qué y de qué procedimientos, abona en la pulcritud, en el uso y manejo de los recursos públicos, entre muchas, muchas otras aspectos. Este documento va a ser el documento base. Y, por ejemplo, tenemos una auditoría superior de la Federación que es como en la nada, porque nos entrega tomos y tomos y tomos que demuestran una corrupción muy grave en las distintas dependencias y a todos los niveles y eso que la auditoría solo revisa el 1% de la muestra a seguir y no sirve para nada, no se traduce en nada. Nuestra nueva ley le da muchas funciones, facultades y poderes a la Auditoría Superior de la Federación. Tampoco está contenida y me preocupa sobremanera porque estamos hablando de la gran corrupción, no de las mordidas, sino de los Panama Papers. Esa es la gran corrupción. Ahí está el destino de los presupuestos que se le quitan al pueblo. De esa gran corrupción es de la que estamos hablando. No se consideró una sola línea, una sola propuesta que hizo el PRD en la ley orgánica del Tribunal Administrativo. Porque será el nuevo Tribunal de Cuentas, porque será el que combata y sancione la impunidad, que es la otra hermana que decían, la corrupción va ligada a la impunidad o una va con la otra. Entonces, justo estas dos son las que no meten en el documento. Por lo menos en los debates, yo quisiera participar en estas dos mesas. No están contenidas en el segundo documento, lo subrayo y pediría que se incluyeran. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padiana. El documento, y ahorita estamos hablando un poco más de procedimiento, pero yo quisiera aclarar. El documento, por acuerdo a los presidentes, sí da facultades que creemos que son diferentes para la propia auditoría con los informes, informes trimestrales, más informes para que no sucediera justo lo que usted mencionaba, que una vez al año se entregaran grandes tomos y que se perdiera el seguimiento. Se contemplan modificaciones a la propia auditoría para que tengan informes. La cuenta pública anual y además tres informes, informes individuales particularizados y algunas otras facultades. Si usted considera que faltaron cosas, con mucho gusto las revisamos, con mucho gusto todas las que usted considere, las revisamos justamente en esas mesas de trabajo para poderlas incluir. Insisto, este documento es flexible, está abierto para integrar las propuestas y el único irreductible es el constitucional, que no se viole la Constitución. Le doy el uso de la palabra al senador Jesús Casillas. Gracias, presidente. Bueno, yo nada más para sumarme a la bienvenida a los integrantes de la sociedad civil. Y yo creo que todos coincidimos en el qué, será cuestión de ponernos en el cómo, y yo creo que la revisión artículo por artículo pues habrá de dilucidar las posiciones de cada grupo parlamentario. Lo que sí que hay que decir es que es realmente lo que queremos, si es un catálogo de buenas intenciones o es realmente una legislación que le sirva al propósito de combatir a la corrupción. Tenemos aquí, ya lo dijo el senador Escudero, no podemos ir en contra de la Constitución. Aquí tenemos un constitucionalista que conoce y experto en la materia que nos habrá de ilustrar y nos habrá de dar luz en torno a lo que sí se puede, a lo deseable y a lo posible. Lo que sí quiero decir es que este tema realmente nos interesa a los legisladores, una convocatoria que se hizo y estamos aquí 17 legisladores entre senadoras y senadores, siete de los cuales somos del PRI. Con esto queremos dejar claro el interés que tenemos en el tema y que en el PRI estamos listos para seguir llevando propuestas que contribuyan al mejoramiento y al perfeccionamiento del dictamen, que en el PRI estamos listos para escuchar y atender a la sociedad, estamos listos para entrar a un debate constructivo en el que dejemos claro cuál es la posición que tenemos en el PRI en torno al combate a la corrupción y aquí yo sí quiero hacer una posición porque lo que se trata no es solamente de buscar una legislación para quedar bien, sino para que con esta legislación busquemos lograr una nueva cultura, porque aunque aquí ya se dijo de los grandes temas de corrupción como los temas que ya se mencionaron, el Panama Papers, pero también la corrupción de un alumno que copia un examen o que trata de corromper a su maestro o el ciudadano que se quiere robar un pedacito de su terreno y no atiende la servidumbre, etcétera, yo creo que lo que tenemos que buscar con esta legislación es ir caminando hacia una nueva cultura de la legalidad y para eso los legisladores del PRI estamos listos para entregarles buenas cuentas a la sociedad. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Gracias. Tengo registrado la última intervención. Senador Cervantes. Gracias, Presidentes. Bienvenidos. Multicitados. Compañeras senadoras y senadores. Yo creo que lo único que estamos haciendo es una evolución de lo que significa el Parlamento Abierto. Lo hicimos en inicio en la legislatura anterior para el tema de transparencia y el tema de anticorrupción. No solo lo aplicamos. Llegamos a un consenso en donde hubo un debate muy fuerte sobre lo que en ese momento se pensaba como un modelo de un sistema constitucional del tema anticorrupción que no tuvo sus méritos en el sistema bicameral por la revisión de la Cámara de Diputados. Si siendo el mismo tema, siendo los mismos problemas, siendo la mayoría de las senadoras y senadoras los mismos y los representantes de la sociedad civil que llegamos a un acuerdo, no veo por qué ahora no lo vamos a hacer. Prejuzgar lo contrario y decir que hay elementos que nos encuentran y nos separan, ese es el sistema parlamentario, esa es la vida de la democracia representativa, pero también de la participativa en este tema. Tenemos que acercarnos a ser un sistema funcional. La Constitución nos marca los parámetros, todos queremos que el sistema funcione de la mejor forma posible. Pondré un ejemplo. En algunas aportaciones solo de intercambio con el Secretario Técnico de las Comisiones, le decía que cuál era el espíritu de cualquiera de las iniciativas, porque para mí yo no las califico unas mejores que las otras por su origen, sino por sus méritos. El mérito de presentación es la capacidad en la democracia representativa por el número de senadores que tiene y lo acompaña en el voto, como una democracia directa en la que los ciudadanos pueden ejercer este derecho. Estas comisiones, por lo que estoy vislumbrando, no están partiendo de generar solo y específicamente el cumplimiento de la ley para poder conocer la iniciativa ciudadana, sino que no se espera a tener requisitos legales y constitucionales para poderla conocer. No solo se está basando en el sistema de un parlamento abierto que varios de los senadores impulsamos para que el Senado de la República lo llevara a cabo y que pensamos que esto debe ser una evolución constante, en que la diferencia substancial en un parlamento abierto es que no se coordina con la sociedad, se colabora con la sociedad. Y este ejercicio solamente del verbo rector hace un distingo de la co-creación como yo denomino de la norma jurídica que va a tener efectividad. Pensando así y teniendo abierta la posición de los tres en el que con el sistema parlamentario pero a través de mesas que se basca, que hay una base a través de las iniciativas y del documento bien articulado que se justifique con expertos de manera temática y que después se regrese a las comisiones unidas a hacer una integralidad del mismo porque el problema de la anticorrupción es un sistema de redes y por lo tanto tiene que verse con una integralidad poder llevar a cabo una funcionalidad. La Constitución señala claramente que los temas de corrupción son tipos penales y las responsabilidades administrativas tienen una naturaleza diferente. Por lo tanto, si, aun y cuando no está ninguna en las iniciativas, encuentro que hay una posición específica para revisar el tema de la fiscalía desde el punto de vista adjetivo, pues también si queremos encontrar, si cumplimos con los parámetros internacionales sobre los tipos penales que se tienen para la persecución adecuada, funcional, cumpliendo debido proceso, cumpliendo presunción de inocencia, cumpliendo el respeto irrestricto de los derechos humanos tanto en la Constitución como en los sistemas convencionales, si entendemos que en el procedimiento administrativo dicho por nuestra Corte, por la Convención Interamericana, la Corte Interamericana, por la Europea, la mayoría de los tratados internacionales sobre que el principio de inocencia aplica tanto a la materia administrativa como a la penal. Si entendemos desde un punto de vista epistemológico que lo que debemos de encontrar en el procedimiento sancionador para que haya efectividad y por lo tanto no haya impunidad es que encontremos cómo se va a distribuir el error, el error es humano y el error siempre se da en un juicio sobre en la forma de la construcción en el procedimiento y sobre todo en la forma de dar el ejercicio de las pruebas. Y cumpliendo con todas y cada una de las convenciones firmadas por México para darle garantía y certeza al procedimiento. De estos y muchos temas se discutirán y celebro que también vengan expertos por cada uno de ellos porque en la medida que todos busquemos la forma de enriquecer en cumplimiento del sistema constitucional y convencernos de llegar a un estadio mejor estoy convencido que vamos a estar más tarde que más temprano llegar a un acuerdo. Platicaba aquí en corto la corte dice que cuando hay un mandato en un transitorio para hacer una ley es una norma programática que no tiene ninguna violación a la constitución. Eso no quiere decir que nos confiemos en el tema. Lo fundamental es darle contenido sustantivo o lo que yo denomino darle efectividad sustantiva a la norma constitucional en términos de nuestra ley para tener una constitucionalización del derecho y poder ser eficaces y eficientes en la búsqueda del tema anticorrupción. Lo logramos insisto en la legislatura anterior en este mismo tema y hoy que ya se tiene un sistema diferente no lo voy a calificar estaba yo en el mundo académico ratitos compitiendo aquí con los señores no estaba aquí en el senado simplemente que si eso es lo que se mandató llevémoslos a una realidad. Yo me felicito de estar aquí y creo que lo que se hizo antes con el sistema de parlamento abierto en transparencia anticorrupción lo vamos a llevar a cabo en este sistema y lo vamos a estar celebrando y rendiendo cuentas adecuadas. Es cuanto señores presidentes.